Impulsar desde el Congreso del Estado la regularización de la tenencia de la tierra, la introducción de servicios públicos y la mejor calidad de vida de los habitantes del Distrito 15º ofreció el candidato del Partido de la Revolución Coahuilense. Así es, nos han pedido gestiones, que una plaza, que le falta alumbrado, que queremos una plaza dentro de la colonia, eso nos toca a nosotros gestionar ante las autoridades competentes, hacer nuestra labor. Yo lo que les estoy proponiendo al Distrito 15, o sea, el momento de votar por mí, voy a ser su abogado dentro del Congreso, voy a trabajar por mi distrito para sacarlo adelante y sacar la problemática del distrito. Las problemáticas comunes que tenemos, que son servicios primarios, hay algunos sectores de mi distrito que no tienen agua, no tienen luz, que es lo esencial, no tienen pavimento. Y es lo que vamos a gestionar ante las autoridades competentes. ¿Por qué esa falta de servicios en esas colonias? ¿Son irregulares o están regulares o qué pasa? Son colonias que apenas se crearon de muy bajos recursos en donde nadie llega, o sea, nadie les pone la atención necesaria y son parte de nuestra ciudadanía, son parte de nuestro saltillo. O sea, nosotros vamos por los diferentes tipos de círculos sociales, ok, vemos en una colonia media que hay un bache, vamos a tramitar para que ese bache sea cubierto, pero vemos en una colonia de escasos recursos que apenas comienza a regularizarle su situación, apoyar a nuestra gente, a nuestra ciudadanía. Con la cámara de Miguel Cerda para RCG informó Eduardo Sarabia.